Vigo, 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 una cosa, Vigo, 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 una cosa solo, Vigo, Vigo, por favor, Vigo, Vigo, una pregunta solo, Vigo, gracias, gracias, solo venta dos preguntas, Vigo, encantado de estar en San Sebastián, te traigo una, una de, del equipo de aquí, para ti, es un regalo de la Real Sociedad para ti, ah bueno, del equipo de aquí, esta me la da vos, si, para ti, muchas gracias, Muchas suerte, Vigo, también, mucha suerte, muchas conchas, ojalá ganes la concha con esta película, ojalá, gracias, le hemos dado la, le hemos dado la bufanda de la Real Sociedad a Vigo, se ha ido, me ha dado un beso, y nada, para el buscador, pues lo repartiremos por aquí.